Muchas gracias, presidente. Bienvenido, Juan Pablo de Botón Falcón. Esta reunión pues tiene un sentido de oportunidad muy relevante por el momento político y económico que vive el país. Se han manifestado ya riesgos globales como consecuencia de la pandemia, que nosotros estuvimos advirtiendo los efectos de la deuda global, de la deuda del país en el tema inflacionario particularmente. Y nos preocupa también que pueda darse un reinicio en el funcionamiento de la Subsecretaría de Egresos, de la Secretaría de Hacienda. En este sentido, hemos evaluado con mucho detalle el perfil propuesto y observamos con beneplácito primero que tiene una formación técnica, una formación con los antecedentes, con la experiencia suficiente para los retos tan particulares que tiene esta responsabilidad. Vemos un perfil limpio, fuera de controversias. De la misma manera, vemos que no hay un involucramiento en cuestiones partidistas, que para esta cuestión es sumamente significativo. Y sobre todo, por la trayectoria, por lo expresado, por los resultados en la banca de desarrollo, un compromiso genuino con nuestro país. El movimiento ciudadano nos interesa un modelo económico que funcione para todos, todo el tiempo y en todos los lugares del país. Esto es que todos los sectores en sus regiones, en sus estados, en sus subregiones, municipios y microregiones, estén considerados para que esto pueda ser una realidad, que el modelo económico que el modelo económico funcione para todos. Un gobierno austero con un presupuesto para el desarrollo que ejerza un gasto responsable y respete el federalismo es una prioridad igualmente. Un gobierno, un presupuesto y una banca de desarrollo con recursos para fortalecer el mercado interno, diversificar nuestra economía, mercado exterior y a través de la extranjera. Un impulso a la tecnología del gobierno, tanto en su desarrollo como en la transición en los temas que ya están caducos. Y hay una diferencia entre la concepción del gobierno y lo que nosotros creemos. Para salir de la pobreza, más que subsidios, se necesita inversión en infraestructura básica. Se puede estar recibiendo subsidios por generaciones, pero si no hay inversión en infraestructura básica, si siguen canceladas las puertas al financiamiento de los proyectos de los municipios, va a ser muy difícil que la siguiente generación de quienes hoy viven en la pobreza pueda tener mejores condiciones de vida. En este sentido, queremos conocer el tema de cómo funcionará la unidad de inversiones, qué posibilidades hay de restablecer fondos para que los municipios puedan ser apoyados en sus proyectos de infraestructura básica. Y el principal, le queremos solicitar en nombre del gobierno de Jalisco, de Nuevo León, de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Monterrey y Campeche, ser escuchados. En el caso de Jalisco, hay proyectos que son fundamentales para el desarrollo de la gente de nuestro estado, como es el complemento de las vías laterales en el macroperiférico, en el proyecto de movilidad más grande que hay en el país, impulsado por el gobernador Alfa. La línea 4 del tren ligero. El proyecto de infraestructura hidráulica. En Nuevo León, mucho contacto. Apoyos para la infraestructura de los municipios. Particularmente, Monterrey, en el corredor de flujo contrario, en la avenida Lázaro Cárdenas, el viaducto de conexión, Tera Saltillo, la modernización de Avenida Gonzalitos, distribuidores. En Campeche, los 207 millones de pesos para obras de agua y drenaje, la reconstrucción de Avenida López Mateos, la rehabilitación de la carretera costera, la red eléctrica de la colonia Minas, también en Campeche. Queremos ser escuchados y sabemos que con el compromiso genuino que usted tiene con nuestro país y en su tarea, pues esperamos que el día de hoy nos ratifique que seremos escuchados. Le queremos desear mucho éxito en sus tareas. Gracias.